¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que vosotros seáis bien. Hoy estoy aquí para pelarme. Estoy en la peluquería de Miguel. En la calle voy a ir a andar a la montaña. ¡Pues vamos! Bueno, me voy a hacer un café. Me voy a hacer un poquito más atrevido. No voy a hacer como siempre. Vamos a ver el resultado. Es una cosita más modernita, ¿no? Vamos a hacer un poquito degradado que se lleva a la mar. Entonces vamos a poner el revivo más modernito, un poquito, que es el tío guapetón. Bueno, Miguel, le voy a hacer un poquito. Vale, me voy a hacer un poquito. Empezamos, ¿cuánto tiempo lleva usted pelando? Llevo ya cortando desde 2009. Empecé, estudié en Triana. Me saqué el curso en 2009-2010. Y ya luego con la misma academia me metieron a trabajar. Estuve un par de añitos hoy en Sevilla trabajando. Estuve un par de añitos hoy en Sevilla Martín y Montera peluquería. En 2012. ¿Y a dónde te podemos encontrar? Bueno, es fácil. En las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en cualquier sitio. Vamos, que es fácil. Vamos a ver. Y Miguel, ¿alguna vez te has apuntado en algún concurso de peluquería? Sí, la verdad es que una vez me presenté a uno. Estuvo súper guay. Era muy importante, que fue en 2014, ¿vale? Que fue el campeonato de Andalucía. La verdad es que se presentaron unos cuarenta y tantos peluqueros de Andalucía. Y me fue genial, la verdad. Arriesgué con un corte muy modernito y quedamos cuartos a nivel andaluz. Nos traímos el cuarto premio y súper contentos. Se celebró en Lucena, en Córdoba, y escapamos súper bien ese fin de semana. La verdad es que estuvimos muy contentos. Salimos en la tele en Cana Azul y nos dieron un diplomita total. La verdad es que fue una experiencia súper chula, muy nerviosa, porque llevaba yo poco tiempo cortando cuando me iba a presentar el campeonato. Era muy joven, pero nos traímos el cuarto título y la verdad es que muy, muy, muy contentos. Desde entonces, vamos. Pues, ¿cómo le llevó a llegar a este oficio de peluquero? Pues la verdad es que fue un poquito por supervivencia. Pues yo trabajaba antes en la construcción. Me tiré por lo menos seis años en la costa trabajando. Ponía más ladrillos que un loco, la verdad. Pero bueno, siempre me ha ido muy bien trabajando. Lo que pasa es que la obra vino el parón ese que vino en 2008-2009 y la verdad es que se puso la cosa muy fea en la construcción. Y pues nada, decidí entre peluquería, estaba entre peluquería y entre cocina, que también me gusta mucho la cocina. Y la verdad es que me decidí por peluquería, pero en plan por supervivencia, ¿sabes? Pues, ¿tienes algún cliente habitual que sea de modo de la familia, que venga a pregarse a la nueva noche, por así? Que me dé un poquito por culo, ¿te refieres, no? A lo mejor, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí. Tengo un primo ahí. Se llama Paquito, que es un mamonazo. Y la verdad es que me da un poquito de por culo, porque él se cree que cada vez que viene aquí tiene el sitio cubierto. Esa es la confianza que me tiene y no se da el cariño que me tiene. Pero cualquier obra va a andar a tomar viento. Ah, bueno, pues yo creo que no conozco. No me manda a ningún lado el pobrecito. ¿Te lo conoces al mamonazo ese? Hombre, mi amigo Paco Candela, no lo voy a conocer yo. A él no me manda a ningún lado. Paquito Candela. Es verdad, cuando me he tomado tres cervezas quería cantar y se cree que es Paquito Candela. Y fuera de broma, Miguel Aje, ¿te planteas ir a otro concurso de peluquería? Pues la verdad es que ya llevo años queriéndolo hacer. La verdad es que tengo muchas ganas. Y tengo ganas de volver a iniciarme en ese tipo de concurso y demás, que está muy guay. Pero como estoy tan liado con la familia, tengo tantos niños, me he metido en tanto lío con tantos niños, que la verdad es que estoy un poquito ocupado. Y, pero vamos, en cuanto pueda voy a retomar un poquito el tema de los cursos y demás. Sí, tengo ganas. ¿Cuál es el corte más raro que te han pedido que hayas hecho a lo largo de tu carrera? Bueno, cortes raros he tenido varios. Los más raros que he hecho y más complicados, más difíciles, son los que vienen con color. ¿Vale? Algunos que le he puesto varios colores en el pelo y demás, son los que son un poquito más complicados. Tienes que tener cuidado de no quemarle el cuero cabelludo, de que salga un blanco bonito, un color bonito. Y eso es lo más complicado que hay, la verdad. Pero bueno, en fin, se saca. Y lo que hay que hacer es tener paciencia y confiar en ti mismo para que te salgan las cosas bien, ¿no? Sí. Vamos a hacer aquí un poquito la técnica de peine sobre máquina. Pues bueno, Miguel, ¿tú solamente pelas a hombres o también pelas a mujeres? Pues la verdad es que mi peluquería es solamente de caballero. Pero últimamente también le estoy cortando el pelo a algunas señoras, así más mayorcitas, que le gusta el pelo muy corto, le gusta que se lo corte con máquina. Pues la verdad es que las peluquerías de señoras o menos con máquina y eso, pues no están ellas tan acostumbradas. Y la verdad es que cada vez estoy teniendo más señoras, así mayorcitas, que le gusta que le corte el pelo así cortito y demás. La verdad es que... bien. Bueno, pues ya estamos terminando un poquito lo degradado, ¿vale? Lo vamos a dejar bien finito para que quede bonito. Lo vamos a pulirlo bien, que no haya ninguna marquita oscura ni haya nada. Que se vea muy limpito para que después la madre no le parezca tan radical. El le va a quedar muy bien porque tiene el pelo muy oscurito, le va a quedar muy bonito. Esto es lo que más se suele hacer en peluquería, es el tema del degradado. La verdad es que es lo que más se lleva últimamente. Lleva muchos años dando fuerte el tema del degradado. Y la verdad que sí, que el tío ahí a pie del cañón es lo que más se suele pedir. Pues bueno, ¿qué diferencia hay de cómo se ha pelado antiguamente y ahora? Bueno, pues la verdad es que hay una diferencia brutal. Porque antes casi todo el mundo se lo cortaba con tijeras, la verdad. Y ahora se suele trabajar mucho todo sobre máquinas. Ahora todo el mundo lo que quiere... Aparte es que se lleva mucho atrapado y los cortes muy cortos con máquinas. Entonces la tijera se aparta un poquito. Que yo cuando estaba en Sevilla me encantaba cortar mucho el pelo a tijeras, la verdad. Estaba siempre cortándolo a tijeras. Pero llegué aquí al pueblo y ya aquí pues casi todo el mundo a lo que estaban acostumbrados y lo que más se lleva, ¿no? Era mucha máquina, mucho corte con máquina, máquina. Y es lo que demanda ahora mismo. La verdad es que la máquina es la que manda. Es lo que te pide todo el mundo. Bueno, pues ya estamos terminando esto. Pues bueno, espero que os haya gustado. Si queréis venir a esta peluquería, que ya yo creo que más de la mitad sabrá dónde es, pero es que no. La avenida Calle la Montaña, pues que al final el tacón, pues aquí está. Si no, buscadlo por internet. Si no, buscadlo por internet.